Sí, ya estamos preparados para afrontar la liga y a lo que se viene. De esa manera los gualdinegros se preparan para el inicio del certamen local cuando tengan que recibir este fin de semana San José en el Estadio Hernando Siles, cotejo de vital importancia para el plantel dirigido por César Farías debido a que ahora se ingresará también en la recta final de preparación para el cotejo de vuelta de Copa Libertadores ante la NUS de Argentina. Sí, la verdad, muy bien, trabajando cada día para mejorar y muy contento, aquí estamos todos trabajando para llegar bien a la liga y bien a partidos con los libertadores. Ante el conjunto orureño no se permitirán cometer errores, ya que deben comenzar sumando las tres unidades en casa. Sí, es un partido muy duro, ellos se juegan todos y bueno, también nosotros vamos a querer ganar y vamos a salir a jugar el partido. Baca prefiere no enfocarse en lo que dicen las redes sociales acerca de convertirse en el futuro referente a Tigrado. Se busca ganarse un puesto en el once inicial del venezolano para de a poco ir mostrando su capacidad. La verdad que contento por eso y bueno, de nada sirve si no demuestro, si no sigo trabajando para lograrlo. Eso está en las redes sociales y eso no importa, después en la cancha no te sirve de nada. Gracias a Dios me están dando la oportunidad y no tengo que aprovecharla, tengo que manejarlo de la mejor manera y yo creo que trabajando uno se vea en el puesto. Este domingo desde las 17 con 15 horas, D-Stronger recibirá San José en el primer cotejo del torneo clausura de la primera división del fútbol profesional boliviano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!